Compañeros, estamos listos otra vez para escuchar estas tres hermosas voces de trilogía. Son tres hermosas niñas que vamos a ver en este momento en escena. No tienen idea de los bozarrones que van a escuchar ahora. ¿Están listos? A ver, estoy nervioso. Por favor, Flavia, adelante. Hola, Flavia, bienvenida. En mi ensayo estuve muy emocionada porque iba a volver a ver a Daniela y también ansiosa porque iba a conocer a mis contencantes. ¡Mía Belén, adelante! ¡Miore, adelante! En el ensayo me sentí muy emocionada porque también conocí a un gran artista que es Johnny Lau. Y nos sacaron una canción tremenda. ¿Lista para conocer su canción? Sí. Abra su folder, por favor. No, no puedo. Me sentí muy feliz cuando descubrí qué canción voy a cantar. Porque es muy bonita y porque es de Yuri también. Y es un tema muy fuerte y también es malada, que es muy fuerte. Es una canción que ya conocía, que ya sabía de su historia, que es de la gran Yuri, que es ¿Quién eres tú? Al principio no me sonaba muy bien la canción y dije que no la había escuchado, que no la conocía. Pero cuando escuché cantar a mis compañeras, o sea, cuando las escuché cantar la canción, ya ahí como que, no, sí, sí la conozco, sí, 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 definitivamente sí. Llego a esta batalla a dar todo de mí. Voy a dar una buena interpretación y ojalá que Daniela me escoja. Yo vengo a esta batalla para seguir mis sueños y me da mucho gusto estar aquí en frente de mis miedos para seguir haciendo lo que más me apasiona, cantar. También voy a darlo todo para que la gente siga conociendo mi talento. Es un sueño para mí que la gente me admire con mi talento y voy a seguir luchando para eso. ¿Cómo están? ¿Con ganas de batallar? Obvio. ¡Sí! Me encanta. Muy cool, muy cool. Ya se siente la adolescencia, ¿no? ¿Con ganas de batallar? ¿Cómo están? ¿Con ganas de batallar? Obvio. ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a cantar? Sé. Sé. ¿Qué van a cantar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Obvio. Chicas, por favor, todo en posición. Le deseo mucha suerte. Venga por acá. Me encanta. A ver, dime si ese obvio te sale igualito. Oye, que comience la batalla. ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién viene de lejos? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cansado de amar, cansado de tanto esperar. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quién eres tú? Bien dice adiós, se olvida que el tiempo transforma en sí, en luz del silencio La fuerza de amar está hecha de movimientos y amar es hacer eterno el momento Hoy yo sé que todos los caminos los caminé por ti Sé que ya me haré como hace un día, nunca te dije de esperar Yo sé quién eres tú, nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar Por tu amor hasta que el día de hoy estoy Sé quién eres tú, nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar Por tu amor hasta que el día Y ese día es... Muy bien Palabras mayores Chicas, muy bien Han sonado muy bonito Increíble Acá, influencia La mano de Johnny Love Se sintió ¿A quién eres tú? ¡Odio! 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 Y además ella decía ¡Odio! Ahí, arriba Muy bien Además, entre las tres se cuidaban Entre las tres se cuidaban Una dirigía a la otra Muy bien, chicas Me ha gustado esta batalla Las individualidades han sido extraordinarias También en los momentos que les han tocado Vamos a dar la devolución Y luego tomar una difícil decisión Solamente una ganará la batalla Maestra, Eva Muy buenas voces Pero quisiera preguntar Perdón Perdón ¿Estaban en su tonalidad exacta? ¿Correcta? Sí 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 Creo que no Yo creo que Al menos ustedes dos Flavia y tú, mía Estaban como algo Un poquito Estridente La voz de ustedes En cambio La voz de Fiorella La sentí normal No sé Yo soy enemiga De las tonalidades Sí, siempre lo ha dicho Ustedes lo saben Porque eso Eso de forzarse Te olvidas hasta de respirar Por querer llegar a la nota En fin Han cantado lindo Han cantado hermoso Pero creo que con media tonalidad Abajo Se hubieran sentido Mucho mejor Y mucho más confiadas Válida Válida Totalmente la apreciación maestra Y sobre todo La recomendación Ustedes van a seguir ensayando Y practicando Me imagino Me imagino con su clase de canto Claro que sí Y ponerlo en práctica Medio tono más abajo Dani, Johnny Opinión sobre lo que ha dicho Eva Respecto a la tonalidad Ustedes la sintieron Que están en la tonalidad La querían un poco alta ¿Cómo fue ese manejo? Yo creo que Más allá de El encontrar una tonalidad Buena o mala Es el saber dosificar La energía Porque muchas veces Culpamos a la tonalidad De nuestro desborde energético Y realmente El tono no tiene nada que ver Con lo que entregamos Y cómo nos Nos embalamos En el escenario Yo digo Los nervios también Pueden ser Exacto Son nervios Bueno yo pienso que los nervios Tienen parte Claro De culpa Pero la tonalidad Mi querida Daniela Con el amor que te tengo A mí no me vas a hacer Cantar un triste Por ejemplo En un la Cuando yo lo debo cantar En mí O sea a mí Claro A mi persona Tú de repente Por tu joventud Lo puedes hacer En otra que te dé la gana Pero también hay un límite Exactamente A eso me refiero Con las niñas Que cantan hermoso Claro Pero podría yo Haber apreciado más Su voz Una tonalidad Pero es importante Porque ellas también Tienen que encontrar La tonalidad Que les acomoda Y que la van a sostener A lo largo del tiempo El problema aquí Cristian Es el siguiente Que es La canción No puede ir En tres tonalidades Entonces se tienen Que adaptar Y hay alguna Que si le cae Pero perfecto Como un guante Y a las otras Tienen que sufrir un poco Ok A eso me refiero Es el reto Es el reto Es el reto De la batalla Es el reto De la batalla Y justo a eso quería llegar De que nos desbordamos Tanto y nos olvidamos La consigna Que al final del día Es ensamblar Para ser una sola persona Haciendo la voz Cristian Desde tu punto de vista Como productor musical A veces Los productores Si nos gusta De repente En grabación Oye ¿Cuál es la nota? Y si le subimos Medio tonito No se escucha estridente Pero claro Oye ¿Crees que se puede grabar así? A ver Probemos Le sale un gallito De nuevo Probemos Le sale Probemos de nuevo ¡Bum! Le salió Ya queda así grabado Y sabes que Viejito Rodríguez Para el día de la presentación Le bajamos medio tonito Porque en vivo No la va a cantar O sea Tengo miedo de que pase Lo que cuidamos En grabación Exacto Esa es Otra historia Otra cosa Otro mundo Otra historia Aquí se viene Al en vivo Entonces es aquí Donde uno viene A cuidarse Donde uno viene Es a demostrar Vamos a hacer la pregunta Me queda muy poco tiempo Dani Por favor Esta noche Es Fiorella Belén O Flavia ¿Quién gana Esta batalla? Vamos Suerte Hay muchachas Están en la edad maravillosa De aprender Pero así Como si estuvieran En un concurso De agarra todo En un minuto Una piñata De verdad Agarren todo En un minuto Todo lo que puedan Vamos Daniela Por favor Es un momento De mucha tensión ¿Qué talento Se llevará la victoria En este reñido Enfrentamiento? Descúbrelo Tras esta breve Pausa comercial Esta noche Esta batalla La gana La gana Fiorella Felicitaciones Fiorella Muy bien Fiorella Felicidades Mis compañeras Están Súper fuertes Ya que Bueno También me van a pasar Así que este logro También se la dedico A ella Y la verdad Es que No me imaginé Pasar La verdad Pero Voy a seguir luchando Para poder Quedarme Con mi nombre De Fiora del Caballero Entrenadores Si quieren Robar la voz De Mía Belén O la de Flavia El momento De hacerlo Llegó Queda habilitada La opción De el robo Es ahora En tres Dos Vamos Uno Vamos Tiempo No hay robo No hay robo En esta oportunidad Compañeras Gracias por haber estado Con nosotros Espero que hayan disfrutado El programa Y que se lleven Las mejores enseñanzas Las esperamos En una siguiente edición Si es que hay Muy amables Vengan por acá Chicas Vamos a la sala De familias Hicieron un gran Gran trabajo Llévense el aplauso De sus entrenadores Ahí tienen sus entrenadoras Para que se despidan Para que se despidan Para que se despidan Y que se despidan para